Esta semana desembarcanse de ras la nueva gama Modeseat. Se trata de sus nuevos vehículos de movilidad personal urbana sostenibles, entre los que no faltan ni el patinete ni tampoco la moto eléctrica. Dos por uno nuestra pista de pruebas, con el test de dos vehículos de estética todo camino que están revolucionando el mercado. Por un lado el crossover Coupé de DS, el DS3 Crossback. Por otro lado, la nueva generación del todoterreno híbrido enchufable por excelencia de Mitsubishi, el Outlander Pet. En competición entramos en boxes con el piloto de Salceda de Caselas, Jorge Pérez, que nos cuenta, entre otras cosas, todos los secretos de su nuevo DS3 R5. ¡Arrancamos!